Bueno, si luego ya no te doy yo No es bueno, no es como sugiada y ya sababa que lo ha pagado Y yo a un buen te ha pagado y ni Matí, eres a malo, y bajaríamos de mucho Enyora, baby, guipo O maricotapapusica, no, no, no Lago, ligo, nandibagare Enyora, baby, guipo O maricotapapusica, no, no, no Lago, ligo, nandibagare Enyora, baby, guipo O maricotapapusica, no, no Lago, ligo, nandibagare Enyora, baby, guipo O maricotapapusica, no, no Lago, ligo, nandibagare Año Lago, ligo, nandibagare O maricotapapusica, no, no, no Lago, ligo, nandibagare Enyora, baby, guipo O maricotapapusica, no, no Lago, ligo, nandibagare Lago, ligo, nandibagare Año Enyora, baby, guipo O maricotapapusica, no, no Lago, ligo, nandibagare Enyora, baby, guipo O maricotapapusica, no, no Lago, ligo, nandibagare Año Enyora, baby, guipo O maricotapapusica, no, no, no Lago, ligo, nandibagare Año Luba, mama, huragato To, que, pegue, guipo O, te, puita tu coco Luba, mama, huragato To, que, pegue, guipo O, te, puita tu coco Ahuragato To, me, pegui, pò frito O agu, tu, yo, huragato Ahuragato To, me, pegue, pò frito O agu, tu, yo, huragato No, 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 no. No, 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 no.